con nuestro periodista Cristian Borcoski. Cristian, buenas tardes. Sigo hablando, lugar de votación donde cientos de personas. Estamos en el Liceo José Victorino Las Tarrias, el lugar en el que han llegado cientos de personas para sufragar durante la presente jornada. Le vamos a mostrar cuál es el panorama que se ha registrado hoy durante esta jornada. Estamos a minutos de que se cierre, digamos, el horario oficial. Recordemos que es hasta las 18 horas en las que se debiera cerrar. Y a esta hora, por supuesto, ya debe estar cerrado. Vamos porque van a empezar a contar los votos nulos, los votos también que se han sufragado. Vamos a hablar justamente con la presidenta de la mesa que está acá a nuestro lado. Tenemos entendido que ya cerraron la mesa. Sí, acabamos de cerrar la mesa, así que vamos a empezar con el recuento de los votos y vamos a llenar, ¿cómo se llama?, los formularios y continuamos adelante. A la apertura de las cajas para contar los votos y la firma de los votos correspondientes. ¿Cómo ha estado la jornada? ¿Ha estado lenta, rápida? Muy mala, solamente 53 votos de 348. ¿Súper bajo? Muy bajo, así que ojalá que la gente para las próximas elecciones se motive. ¿Usted ha sido vocal de mesa antes? En todas las ocasiones menos en dos, desde que empezaron las elecciones. ¿Y qué nos puede decir de las ocasiones anteriores, quizás? ¿Es primera vez que ven tan baja asistencia de gente? Sí, las otras veces han sido bastante motivantes. La gente sí ha venido a votar, pero esta vez no. Yo le quiero hacer una mención a la gente que nos está viendo. Sí, dígame. Sí, quiero ver si le puedes preguntar a propósito de esta polémica que hubo con estos orientadores municipales y a propósito de José Victorino Lastarra, que es donde votó José Ferrazuri, si se vio algo, si es efectivo. Sí, le vamos a preguntar de inmediato, Alejandro, si ustedes por casualidad tuvieron algún problema con esta denuncia que hizo, digamos, José Ferrazuri relacionado a que habrían personas de la municipalidad que quizás estaban como orientador y estaba un poco confuso el tema. Decía que estaban con chapitas, que quizás llamaban un poco más a la desorientación de la gente. A lo mejor pueden haber estado con chapitas, pero yo creo que eso fue más tendencia a tener dudas respecto a quién podía salir ganador o no ganador. Yo creo que tienen que tener fe, cada persona en su candidato, que el candidato que sea de su preferencia va a ser el ganador. Nada más. Bueno, más que eso, en todo caso, hubo solamente una última situación. Creo que había un hecho relacionado con una persona que habría entrado supuestamente a la Cámara Secreta, acompañada, y de hecho hay un abogado, que es Héctor Valladares, el abogado de Josefa, que está justamente señalando esta situación. ¿Usted tiene conocimiento de eso? Sí, está bastante equivocado porque ella no pidió, la señora que venía no pidió asistencia. Venía así una persona en la municipalidad, ayudándola a entrar en silla de ruedas, fue acompañada con una de nuestras vocales de mesa, y costó para que entrara con la silla de ruedas. Entonces, a lo mejor, en el intertanto, que fue la demora, la entrada en la urna, es lo que ellos pueden haber sido como canal, que fue Megavisión, que hizo la denuncia, que haya denotado que la persona podía haber estado adentro acompañándola. Pero creo que después le entrevistaron a la señora. Y en la entrevista, ella dijo perfectamente que solamente la había acompañado y que a lo mejor había podido haber cometido un error, pero no acompañó a la señora en las marcaciones o en las votaciones. Eso es todo lo que te puedo informar. Sí, no hay problema, la vamos a dejar trabajar porque sabemos que ahora viene el proceso del conteo de votos. Y cuando terminemos, te podemos dar otra cuñita más. Que estés muy bien. Igualmente, muchas gracias a usted.